Hola, Leóncita, ¿cómo está? Bien, bien, ya casi lista, en unos minutos salgo para allá. Bueno, yo estoy aquí en el salón y ¿qué crees? Aquí está aquella que siempre habla mal de ti, ya tú sabes. ¿Quién? ¿Esta mujer, la loquita? Sí, ella. Ay, ¿usted qué se preocupa? Está un poquito enferma, le falta un poquito de felicidad en su corazón. No se preocupe, mire, vámonos al punto. Ahorita vaya listando todo el equipo y todo, ahí les caigo en solamente unos minutos, ¿sale? Ok, la espero, pues. Ándale, pues. No cabe duda, se los afirmo. El arma más peligrosa es la lengua. Hay personas, sin vida propia, que se la pasan echándome tierra. Gastan su tiempo tan miserable para juzgarme y para difamarme. Y si no encuentran ningún motivo, nunca les falta que chisme inventarme. Cuanta ignorancia, odio y envidia hay en la mente de gente pudrida. Como serpientes escupenero, maldicen, acosen, señalan mi vida. Como guerrita, sigues mis huellas, ladras y ladras queriendo quemarme. Soy tu tormento, tu cazadilla, aunque en el fondo quieres imitarme. Así que te queda el saco, pues madre mía has hablado. Dale un repaso a tu vida, verás como la has regado. Y échale un nudo a tu lengua, antes de seguir ladrando. Si conocieras la vida, de esta valiente guerrera. Te impactarías con mi lucha, fuerza, valor y esmero. Juro en vez de criticarme, te quitarías el sombrero. No presumo de valiente, ni digo ser muy chingona. Pero no cualquier gatita, borra huellas de esta liona. Si mi brillo te molesta, ponte unas gafas y llora. Y con mucho sentimiento, Jenny la leona. Y como dijera el rayo de oro, esta va para toda la bola de mi diosa. Te recomiendo mirar a un psiquiatra, que te ayude a ser feliz con tu vida. Para que puedas superar tu trauma y no andes por ahí acosando mis días. A esa gente tan amadora, que se la pasa escupiéndose arriba. No se olviden que todo se paga, llámenlo, karma o justicia divina. Pero algún día tendrán su juicio, pues nadie puede engañar al de arriba. Hay seres tan perturbados, que solo el mundo intoxican. Siempre hablando de la gente, y nunca miran sus vidas. Envejecen con coraje, y con el alma podrida. Dejen que las perras ladren, es porque sienten mis pasos. Ellas solitas se enferman, al mirar que no me rajo. Si me caigo, me levanto, con mis triunfos y fracasos. Aunque gatiten, recuñen, tirándome sus mollidos. Esa leona le sonríe, mostrándoles el colmío. Sigo dejando mis huellas, con mi fuerza y mi rugido.